Muy buenas noches, hoy es jueves 25 de noviembre, la hora más cordial bienvenida a este espacio, por supuesto a la auditoria de Telefórmula, a quienes siguen en Radiofórmula y en nuestras plataformas, de verdad muy agradecidos por su compañía. Hoy es Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy también es Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Mandamos a nuestros vecinos y a la comunidad americana que vive en México una felicitación, que celebren para ellos. Es un día muy interesante como lo celebran, un día muy, muy sentido. Tenemos noticias importantes, disminuye el Producto Interno Bruto 0.4, también el IGAE, el IGAE se contrae según información que nos da a conocer el Inegi, hoy el tipo de cambio araña nuevamente los 22 pesos, en un momento más platicaremos del tema. Le comento que ratifican a Pablo Gómez con los votos del PRI, el diputado Roberto Valenzuela, que era del PAN, renuncia a ese partido para irse directamente al grupo de Morena. Y bueno, pues vamos a la crónica del día de hoy. Raquel Flores, te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Leonardo? Muy buenas noches. Pues en este marco de la conmemoración de la lucha para la erradicación de la violencia contra las mujeres a nivel internacional, pues aquí en la Ciudad de México se llevó a cabo esta marcha denominada 25N, en la que distintos colectivos feministas, madres de mujeres desaparecidas, pues marcharon del ángel de la independencia y también del monumento a la revolución, partieron, se unieron en el ángel de la independencia a caminar todo paseo de la reforma para llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, madres que exigen a las autoridades justicia por estas agresiones que reciben o que siguen recibiendo las mujeres en nuestro país, y estos números cada vez más elevados en torno a esta violencia que se ejerce contra este sector de la población. Decirte que cuando pasaron justamente por paseo de la reforma, pues estas mujeres denominadas el bloque negro, pues llevaron a cabo su sello particular el hecho de agredir tanto a las mujeres policías principalmente como el inmobiliario urbano a lo largo de paseo de la reforma. Hay que decir que en esta ocasión, Leonardo, pues retiraron los cristales que tienen cada una de las estaciones del metrobús que corre por paseo de la reforma, ya aquí en la plancha del Zócalo capitalino, pues prácticamente lo de siempre, aunque las mujeres que encabezan distintos colectivos, pues en sus posicionamientos, en un templete, exigían que todos los casos se llevaran a cabo y que concluyeran con dar con los agresores y llevarlos a prisión, y por otro lado, frente a Palacio Nacional, pues el resguardo de mujeres policías y la agresión de estas mujeres encapuchadas y vestidas de negro, que derivó, pues lamentablemente, en hechos violentos, como cada manifestación la podemos observar, gases lacrimógenos, cuetones de un lado y otro se pudieron observar. Así concluyeron las cosas, en este momento la plancha del Zócalo capitalino, pues ya no se vacía y solamente los elementos policíacos... ¿Y Brígido cómo está? Pues bueno, nuestro compañero Miguel Ángel Brígido recibió una agresión con martillo de parte de una de estas mujeres encapuchadas... A ver si podemos ver los videos, me ayudan poniendo los videos, ahí están, adelante. Pues sí, te comento lo ocurrido con nuestro compañero Miguel Ángel Brígido, quien fue agredido, le arrebataron la cámara, la cámara con la que estaba llevando a cabo el trabajo para llevar las imágenes al auditorio de Grupo Fórmula, y al tirarla, pues recibió un martillazo tanto en la mano y al parecer en el cuello y en la espalda. Ya está siendo atendido, sin embargo, habrá que ver si necesita que se le tome una placa, porque al parecer tiene una fractura en su mano izquierda. Fue atendido por elementos de Lerún, también en una ambulancia del Insabi, y bueno, ya recibiendo los primeros auxilios, él se encuentra bien, solo que hay que ver justamente más adelante qué repercusiones tiene pues esta agresión que recibió el día de hoy, Leonardo. Gracias Raquel, gracias por la crónica. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. El día de hoy, ONU Mujeres, ONU Mujeres hizo una presentación ante día tan señalado. Vale la pena escuchar lo que dijo efectivamente la titular de ONU Mujeres. Este 25 de noviembre inician 16 días de activismo que finalizan el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y buscamos este año 2021 hacer un llamado a toda la sociedad para poner fin a la violencia contra las mujeres ya. Invitamos a pintar el mundo de naranja, a poner un foco en la situación de violencia que viven mujeres y niñas y generar un verdadero compromiso transformador para que esta situación pueda ser erradicada completamente de nuestra sociedad. Pues parte de la reflexión que comparten efectivamente la titular de ONU México, ONU Mujeres México. Y bueno, pues veo también la foto de nuestro embajador en Naciones Unidas de morado, no de morado, de naranja, como toca el día de hoy, diciendo no dejen a nadie atrás, recordando pues la importancia que para las instituciones internacionales tiene este tema. Bueno, le platicaba del IGAE, le platicaba del PIB y le platicaba ayer de la inflación. Yo le agradezco mucho a Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, que converse con nosotros. Director, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Leonardo? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues preguntarle, ¿cómo ves el frente? Vemos que la economía se va parando y la inflación va subiendo. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Bueno, lo que hemos visto en los últimos reportes económicos es justo un panorama todavía bastante desafiante. Sobre todo en términos de la inflación, hemos visto que continúa esta tendencia al alza. Con el dato de la primera quincena de noviembre, vimos que la inflación anual pasó de 6.24% a 7.05%, que es más del doble del objetivo del Banco de México. Y de hecho, nosotros en Banorte lo que tenemos estimado es que este año vamos a estar cerrando en 7.3%. Así que es un panorama complicado. Todavía le cuelga. Todavía le cuelga. Y además, Leonardo, debemos también reconocer que estas presiones inflacionarias las estamos viviendo en prácticamente todos lados, en Estados Unidos, en Europa, en prácticamente todos los países, obviamente generados por las distorsiones de la pandemia. Y estas distorsiones probablemente se van a tardar un poco más en disiparse. O sea, la inflación es un problema global. Es un problema global definitivamente, porque lo que estamos viendo es un incremento, por ejemplo, en casi todas las materias primas. Lo vemos en metales, en energéticos, en agropecuarios. Luego también, con la pandemia, hemos visto una fuerte disrupción en toda la gran cadena de suministro global. Tú lo has comentado varias veces en tus programas, esta situación de la escasez de semiconductores y otros componentes. Obviamente, pues, incrementan los costos de los productores y eso genera también que trasladen el incremento en precios a los consumidores. Así que desafortunadamente son todavía algo de los efectos de la pandemia que probablemente va a continuar en los próximos meses. Oye, y la, digamos, recuperación débil que tiene México respecto a otras economías, ¿esa responde más a una lógica doméstica? Yo creo que lo que vimos del PIB del tercer trimestre, que como tú mencionabas hace rato, hoy se dio a conocer el reporte final, lo que se observó ahí fue una disminución de 0.4% en la actividad económica cuando lo comparamos con el trimestre inmediato anterior. Creo que gran parte de esto se refleja también por el incremento en los contagios que vimos, sobre todo a lo largo del mes de agosto, y esto afectó hasta cierto punto la actividad económica. Ahora, yo creo que alguna buena noticia que podemos discutir aquí es que algunas cifras ya del cuarto trimestre han sido un poco más alentadoras y esperamos que la recuperación pueda continuar hacia adelante. La verdad es que en el mundo lo que vimos es que estas oleadas de contagio pues están generando justo afectaciones también en la actividad económica y bueno, pues ahí México no es de excepción. Sí, no, para preguntarte, la inflación nos decías que todavía va a crecer a 7.2. ¿El crecimiento por dónde lo están viendo ya para finales del año? Tenemos 5.7% de crecimiento para este año y 3% para el siguiente. Esto para ponerlo un poco en contexto, Leonardo, esto nos regresa a los niveles pre-pandemia probablemente en el segundo trimestre del próximo año. O sea, para el 20... Sí, porque perdimos ¿cuánto? ¿8 o 3, no? El año pasado. Exactamente, fue una fuerte caída durante el 2020 de 8.3% y que en el 2021 hemos visto parte de este efecto de rebote y luego yo creo que en el 2022 todavía veremos otra fase de la recuperación después de esta fuerte caída del 2020. Hoy tanto la secretaria Cloutier como el jefe del Estado defendían la idea de que llegaríamos al 6%. De todas maneras, para una economía que perdió 8.5%, que el año bueno sea 6%, no necesariamente es alentador. Supongo que el ruido político y la falta de confianza en las inversiones que no han fluido suficientes para el tamaño de nuestra economía explican este desempeño tan pobre. Yo creo que lo que probablemente te explique un poco más esta parte del desempeño pobre ha sido todas las disrupciones ocasionadas por la pandemia. Porque cuando tú lo ves por componentes de la actividad económica, pues gran parte de estas reflejan distintos factores que han sido afectados por el COVID-19. Por ejemplo, la actividad industrial que se ha estado desacelerando, sobre todo la actividad manufacturera, pues mucho se explica por la falta de componentes en sectores clave como la automotriz. Cuando tú lo ves, por ejemplo, en la parte de servicios, pues está muy correlacionada la actividad económica con el surgimiento de nuevas olas. Y por eso es que en el tercer trimestre este surgimiento de la tercera hora de contagio nos generó también una moderación en la actividad económica. Yo te diría que en gran medida se explica esto por la situación de la pandemia. ¿Pero por qué Estados Unidos crece comparativamente más que nosotros y buena parte de las economías latinoamericanas, salvo Brasil, les está yendo mejor? El tema de Estados Unidos es que allá han tenido todavía un plan de vacunación más acelerado. También hay que recordar que han llevado a cabo programas de estímulo fiscal muy importantes. De hecho, recientemente se aprobó un nuevo plan de infraestructura por 550 millones de dólares. Y toda esa cantidad de dinero se ha ayudado mucho a que Estados Unidos sea una de las economías que más rápido se ha recuperado. De hecho, Estados Unidos ya está a niveles por arriba de lo que se observó antes de la pandemia. Y tú te fijas, por ejemplo, en los pronósticos que tiene el FMI, que dio a conocer apenas el mes pasado, las tres economías que se ven con la mejor perspectiva de crecimiento para el 2022, una de ellas es Estados Unidos, la otra es China y la otra es el Reino Unido. Yo creo que Estados Unidos ha ayudado muchísimo a este plan de apoyo a través de la parte fiscal, además de otras medidas que han hecho también por la parte monetaria. Entonces, la pandemia y eso. Oye, preguntarte, preguntarte entonces, el tema político no afecta el que durante todos estos años tengamos una inflación, perdón, una inversión tan extraordinariamente débil en el país. O sea, creo que llevamos cuatro años, ¿no?, con un tema de una inflación, de una, perdón, inversión, yo estoy con la inflación, este, ¿cómo se llama?, debilona. O sea, ¿tú eso a qué lo atribuyes? O sea, ¿por qué no se restaura la confianza plena en este país? Uno de los grandes temas desde hace mucho tiempo en nuestro país es que la inversión como porcentaje del PIB ha venido bajando consistentemente, y eso ya viene de muchos más años atrás. Yo creo que más bien ahí... Tiene como cinco, ¿no? Sí, y ahí yo creo que lo que tenemos que empezar a considerar son solamente planes para poder generar ese incentivo hacia la inversión. Desafortunadamente también en estos momentos de pandemia, y se ve clarísimo en las cifras del 2020 y parte del 2021, es muy complicado ante la falta de visibilidad de qué va a pasar con una situación que fue coyuntural, pero nos agarró por sorpresa a prácticamente todo el mundo. Entonces yo creo que vamos a ver apenas un momento en el cual empresas, consumidores, prácticamente todos los agentes económicos tendrán que ir asimilando que la pandemia va a durar más de lo que teníamos previsto, y ahí es cuando vamos a empezar a ver ya esta normalización en términos de inversión y de otras variables claves para la economía. Desafortunadamente el tema de la pandemia no ha ayudado, ha sido una situación pues endémica, como decía la Organización Mundial de la Salud, y bueno, hasta que no tengamos un poco más de claridad sobre cómo vamos a ir transitando hacia una nueva normalidad post-pandemia, pues yo creo que ahí todavía los empresarios, en general en el mundo, van a estar mucho más cautelosos. El tema de la reforma eléctrica, ¿no lo ven ustedes como un ahuyentador de inversiones? Ahorita la verdad es que todavía hay muchas cuestiones por ir analizando y observando sobre la reforma eléctrica, todavía no hay nada claro por el momento, al parecer se ha pateado para los próximos meses, y yo creo que ahorita también hay mucha especulación al respecto, entonces, digo, creo que todavía falta saber qué es lo que puede suceder ahí, ¿no? Claro. Oye, finalmente preguntarte, ahora sí con el tema de la inflación, ¿el tipo de cambio que traemos estos días es por la inflación o es por el nerviosismo del recambio en el Banco Central? Es que en la semana lo que hemos visto ha sido que prácticamente las divisas en mercados emergentes se han estado depreciando, y qué bueno que lo comentas porque hemos visto, por ejemplo, una lira turca que ha perdido bastante valor, hemos visto muchas divisas que han estado depreciándose frente al dólar, básicamente ha sido un dólar mucho más fuerte, justo por la expectativa de que el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos pueda ir adelantando el incremento de tasa de interés. Entonces, hay que recordar que el peso es una de las monedas más líquidas y de las más operadas en los mercados financieros, y normalmente es muy sensible a este tipo de temas. Entonces, yo creo que los inversionistas se están fijando mucho más en aspectos globales, ¿no? Cuando tú haces el comparativo de monedas, es cuando te das cuenta que es una situación, pues prácticamente todas las economías emergentes que las divisas se han estado depreciando frente al dólar a lo largo de estas semanas. ¿Que el cambio de jinete aquí en el banco no afecta? ¿No genera nerviosismo? ¿Se cortó? A ver si tenemos la oportunidad de volver efectivamente a enlazarnos. Ya para terminar con Alejandro Padilla, él es director adjunto de análisis económico del grupo financiero Ban Norte, pues ya escuchaba usted su punto de vista. Y voy a ir con Lourdes Morales, ella es coordinadora de la red de rendición de cuentas, una académica muy distinguida. A ver, termino, si les parece, con el director general, para no tener, digamos, una abrupta, digamos, despedida, sino tener la posibilidad de despedirnos correctamente y escuchar finalmente él, su punto de vista sobre esto, si la, si la, en este caso, el cambio de jinete genera o no genera alguna inquietud. Por supuesto, pues, se comenta en muchas partes esta posibilidad complicada. Me dicen que no lo tienen. Bueno, pues no lo tienen. Lo despedimos y le agradecemos mucho el tiempo. Vamos ahora contigo, doctora Morales. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Ronaldo. ¿Tú qué tal? Buenas noches. A ver, palo dado ni Dios lo quita. Pues esperemos que entre amparos y ojalá el y nadie pueda hacer algo, lo pueda quitar, ¿no? Con este decretazo. Aquí viene, el presidente dice, es acuerdazo, no decretazo. Aquí viene este, desde tu punto de vista, y qué consecuencias tiene el que venga, de momento, digamos, aparezca con este vigor, con esta fuerza, un debate sobre este tema, ¿no? El presidente, pues, quiere tener manos limpias para proceder como él le corresponde. A fin, ¿qué interpretación tienes tú, Lourdes? Pues, yo creo que efectivamente quiere tener pocas trabas y tiene prisa porque estas obras emblemáticas para esta administración puedan concluirse. Como sabes, ha habido amparos, ha habido reacciones, sobre todo en la parte del Tren Maya. México tiene suscritos una serie de acuerdos, tratados y principios, como la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, como el Acuerdo de Escazú, que implica, pues, vivir en un medio ambiente favorable para el desarrollo de las comunidades, y eso ha sido, pues, ha significado una serie de trabas. Por otro lado, todos los proyectos de obra pública tienen que seguir los parámetros que están establecidos en las leyes, con un estudio de impacto ambiental, con un proyecto previo, con las garantías para que ese recurso sea debidamente fiscalizado y exista la vigilancia social, y esas cosas, pues, toman tiempo, y esas cosas, pues, para algunos pueden ser estorbozas, ¿no? Entonces, mi interpretación es que tiene prisa, hay una lógica siempre electoral en esta administración, y entre, pues, más manos libres tenga, pues, más rápido llegará a sus objetivos, concluirá con esto. Entonces, sí, es un manotazo que me parece que no puede ser visto de manera aislada de otras decisiones en donde, pues, vemos un militarismo creciente en el país. La queridísima Catalina Pérez Correa lo ha señalado ya desde hace un año, la cantidad de atribuciones que se le han dado al Ejército, y, pues, bueno, la transparencia y la remisión de cuentas pueden ser estorbozas para quien quiere una ejecución de una orden sin contrapesos, sin vigilancia, sin freno al voto. ¿Puede el presidente y sus seguidores autoabsolverse de eso y decir, no, es que vamos a ser transparentes? Yo me pregunto, entonces, ¿para qué quiere ese decreto, no? Sujétese a las normas, digamos, corrientes y vigentes y va a ser transparente. Pero él mismo se autoabsuelve diciendo que él es honrado y está motivado por las mejores intenciones, que no es nuestro trabajo ponerlos en duda o ponerlas en duda, pero puede hacerlo en un régimen en donde todas las decisiones deben estar fundadas y motivadas. Y en principio, Lulú, pues, se gobierna, ¿cómo dice la definición básica de democracia? Es por gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y ante el pueblo, ¿no? Ante el pueblo, ¿no? Transparentando todo. Pues son distintos intentos que ha habido, ¿no? Para eliminar todo tipo de contrapesos y todo límite al poder presidencial en un contexto que nunca, inédito para el país, ¿no? Nunca habíamos visto algo así. Entonces, pues, ahorita la apuesta sería al Poder Judicial, a los órganos como el INAI y a las cámaras para ver si efectivamente, pues, pueden frenar este despropósito porque contradice lo que ya está reconocido en la Constitución. Entonces, pues, ojalá y si se pueda activar. Un acuerdo de ese tipo, o un decreto de ese tipo, se entendería con un presidente minoritario, ¿no? Estuviera contra las cuerdas, no lo dejaran avanzar, pero es un presidente que tiene mayoría, le aprueban absolutamente todos sus nombramientos, que si quiere a Pablo Gómez en la UIF, Pablo Gómez en la UIF, que si quiere a Loretta Ortiz de Ministra, a Loretta Ortiz de Ministra, ahorita va a cambiar de caballo, o de, en este caso, jinete, para el Banco Central, y, pues, los senadores se van a llenar. Es decir, es un presidente que no ha tenido obstáculos, por tanto, la lógica de una legislación especial parece justificarse poco, doctora. Así es, no hay ninguna justificación, y sobre todo, como ya lo han dicho otros constitucionalistas, pues, no tiene ni fundamento, ni motivación, y lo que es también alarmante, es que a los funcionarios del gobierno federal los meten un brete, porque van a estar entre la espada y la pared, van a estar entre someterse a la voluntad del Ejecutivo, y cumplir con la ley. Y al momento de las responsabilidades... ¿Quién va a dar la responsabilidad? Y al momento de las responsabilidades... Me llamó la atención, y paso al siguiente tema que te quería plantear, doctora, que firmaran todos los secretarios, solo faltó que firmara el director del SIDE, ¿no? También el acuerdo. Te pregunto, ¿qué está ocurriendo en el SIDE, doctora? Ay, es muy triste lo que está ocurriendo, es una crisis muy grande, debido a... Bueno, ha habido una serie de medidas que ha tomado esta administración, esta no es la primera, esta es la más visible, pero en tu propio programa discutimos lo que pasó con los fideicomisos públicos, y básicamente, pues, hay una estigmatización del SIDE que fue considerada como un centro que forma, pues, personas de carácter neoliberal, ¿no? Hay, pues sí, una estigmatización de la institución, y inició con la desaparición... Bueno, inició con la homologación, recordarás que discutimos esto, con la homologación de los académicos a servidores públicos, en donde, pues, se puso en riesgo la libertad de cátedra, y generó que desde el sindicato del SIDE, desde el SIPA-SIDE, pues, metieron un amparo que perdimos, ¿no? En su momento yo formaba parte del SIPA-SIDE, la secretaria de organización, promovimos este amparo para garantizar la libertad de cátedra, ojo, no para darle la vuelta a la 3 de 3, porque eso a todos lo presentamos, pero sí para insistir que fuéramos evaluados por pares, y no a partir de criterios burocráticos de los órganos internos de control. Esa se perdió. En un segundo momento, se extinguieron los 109 fideicomisos bajo el argumento de que había corrupción, y a la fecha yo no he visto ninguna prueba sobre esta supuesta corrupción, a sabiendas que el fideicomiso del SIDE, que era muy importante para darle oxígeno a los planes de investigación y para compensar las enormes desigualdades salariales que hay en el SIDE comparado con otros centros públicos y con otras universidades, y lo paralizaron, lo asfixiaron a través de esta extinción. Y bueno, lo tercero fue una serie de desencuentros entre el entonces director general Sergio López Ayón, que tenía que concluir su periodo en dos años y que finalmente termina renunciando en agosto de este año, ya que la directora del CONACYT ni siquiera le contestaba ya las llamadas, y la imposición del interino, el doctor José Romero Sellaeche, que proviene del Colmex, que tenía una trayectoria académica, pero no conocía la institución y no conoce a la institución por dentro, y empiezan una serie de desencuentros, primero con la destitución del director de la región centro, Alejandro Madrazo, que conoces muy bien, por supuesta pérdida de confianza, solo porque el doctor Madrazo defendió los derechos de las cátedras CONACYT que trabajaban en el SIDE, porque a ellos se les decidió de manera unilateral pues no seguir financiando desde el CONACYT su salario y obligar a que fueran contratados por los centros a los cuales trabajaban. Estaban en una situación de suma vulnerabilidad y posteriormente, cuando se convocaron a las reuniones de evaluación de profesores que estaban pactadas desde junio de este año y la doctora Cass Andrews, que era la secretaria académica, emprendió estas sesiones, pues el doctor Romero decidió desconocerla por supuesta rebeldía. No los corrieron ni al doctor Madrazo ni al doctor Andrews de las instituciones, pero los destituyeron... Porque tiene su plaza académica, ¿no? Exactamente, los destituyeron unilateralmente de la posición que tenían. Pero a ver, te lo pregunto de una manera directa, pues este lenguaje divisivo y profundamente, digamos, reduccionista de usted neoliberal, usted neopopulista, ¿ha llegado a la academia? O sea, ese lenguaje tóxico ha llegado. Yo a Romero lo conocía, además trabajamos en un libro, recuerdo, con Basáñez, Lorenzo Meyes, que lo tenía por un hombre, lo tengo por un hombre sofisticado y no creo que se esté, digamos, llevando a la academia ese lenguaje que entiendo que se usa en Palacio Nacional para elegirse a todo el mundo, pero está llegando a la academia ese lenguaje de la división ideológica, ¿no es verdad? Pues a los académicos que hacen investigación y que creen en la pluralidad y en el espíritu académico, no, a quienes están tomando las posiciones decisiones burocráticas y la toma de decisiones dentro de las instituciones, y eso es una apropiación del CIDE en donde a partir de argumentos puramente ideológicos quieren transformarlo en una escuela de cuadros al servicio del gobierno. Eso es lo que está pasando y me parece, como ya alertaban otros colegas del Colegio de México, que el caso CIDE no va a ser el único. Ya hemos visto unos intentos de vulneración de la autonomía de la UNAM y estamos viendo en la UDLAP que está tomada por la policía, aunque ya ganaron estos sentimientos jurídicos, entonces yo creo que es sumamente preocupante lo que está pasando en el país y fíjate qué situación estamos viviendo. Hoy es el aniversario del CIDE, hoy cumple 47 años de haberse creado, entonces sin duda pues es la destrucción institucional lo que estamos viendo y la vulneración de los espacios de autonomía y de generación de pensamiento libre. Muy bien, pues feliz cumpleaños, aunque en esta situación es terrible. Ya está nombrado, me quedan 20 segundos, ¿ya está nombrado Romero o todavía es una decisión que se tiene que tomar la semana próxima? Se toma la decisión el lunes y desafortunadamente yo creo que será nombrado. No creo que se muevan un milímetro. Pues doctora, muy agradecido por la conversación. Gracias, un abrazo. Bueno, y seguimos con la información e incorporando reflexiones en este día tan señalado. Le agradezco mucho a la doctora Elena López, ella es investigadora del CIEC, Centro de Investigaciones de Estudios de Género, que converse el día de hoy con nosotros. Doctora, bienvenida. Hola, Leonardo, muchas gracias. Pues pedirle, por favor, que comparta con el auditorio una reflexión sobre la relevancia que tiene el día de hoy. Este día internacional contra la violencia de género y particularmente desde el palco universitario. ¿Cómo se ven las cosas, doctora? Bueno, pues las cosas se ven regular. Estaba leyendo hace muy poquito un estudio que arroja una cifra súper inquietante y es que actualmente en México, en nuestro país, son asesinadas al día un promedio de 10 mujeres. De 10 mujeres cis, porque en cuanto a mujeres trans tenemos también índices muy preocupantes. Por ejemplo, México es el segundo país en Latinoamérica, después de Brasil, en índices de transfeminicidio también. Entonces, la situación sí es preocupante, pero también la investigación feminista, y no solamente desde ese lugar, sino desde otros lugares importantes del feminismo, como el activismo, desde luego, como el arte también, pues hay la ilusión de que las cosas mejoren. Hace yo creo que, no sé, 50, 70 años sería muy extraño escuchar en los medios de comunicación, en la radio, a una mujer o a muchas mujeres. Escuchaba yo lo que esperaba, la llamada que la invitada anterior era una científica política también. Entonces, pues bueno, hay razones para la esperanza, desde luego, pero también para la preocupación. Dígame una cosa, hoy tenemos más informaciones, ¿verdad? Y desde distintos frentes se genera más información y conciencia sobre el tema, pero veo, doctora López González de Ordoña, cada vez más indignación en las calles. Estamos midiendo apropiadamente el grado de indignación que se está generando en la base. Es ciertamente notable, lo vemos en las manifestaciones. Sí, es muy notable, muy ilusionante también a la vez, creo, porque los movimientos sociales, es decir, las inquietudes generadas de abajo arriba, si me permiten esa expresión, son siempre un indicio, pues un síntoma de varias cosas. Una de que hay motivos para la preocupación, pero otra también de que hay instancias de resistencia y, por lo tanto, de eventual transformación y de cambios. Claro que tenemos mucha más información ahora de lo que teníamos hace, pues vuelvo a referirme a una fecha aproximativa, 50 años, ¿no? Bueno, ni tan aproximativa en este caso, porque más o menos esos son los años en los que se lleva cuajando, digamos, en los espacios académicos y de investigación, la investigación feminista, los estudios feministas, que son un campo de conocimiento súper sofisticado, que lleva, pues eso, mínimo cinco décadas de actividad y que arroja muchísimos análisis y estudios, pues muy, muy, muy importantes para quienes creemos que, bueno, claramente somos muchos, no somos todos, pero sí somos muchos, que merecemos sociedades más igualitarias, ¿no? En temas de género, pero también en muchos otros temas. Entonces, por un lado hay eso, pero por otro lado, creo que es algo bastante común también en lo que tiene que ver con producción de conocimiento, que no siempre empata o va a la par o va a la misma velocidad que las transformaciones sociales, ¿no? Entonces, podemos disponer de mucha información a través de la investigación feminista desde muchísimas disciplinas y desde la interdisciplina también, pero eso no significa que automáticamente pues vayan a impactar de una manera transformativa y significativa en la realidad social. Entonces, yo creo que las borras en México, las pilas en Argentina, pues muchas feministas en el mundo entero, no hay que olvidar que este no es un problema nada más de nuestra parte del mundo, sino que es un problema absolutamente global. Hay algo que se llama la paradoja nórdica, tiene que ver con que países como los países escandinavos que tienen índices de igualdad y de igualdad de género, además, muy altos, sin embargo, tienen índices también de violencia contra las mujeres muy altos también. Entonces, esta circunstancia de violencia generalizada y de otros tipos de discriminación y de estigmatización de mujeres cis y trans y de otros cuerpos feminizados, por supuesto, hay hombres que también salen perdiendo de estos arreglos sociales, pues eso es algo que aún sigue vigente en nuestra cotidianidad. Y explica parte de la indignación que se ve en las manifestaciones. Doctora, pues muy agradecido por la conversación. Muchísimas gracias, buenas noches. La doctora Elena López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM, hoy conversando con usted y cambio radicalmente de argumento informativo y voy con el doctor Valdés, usted lo conoce, analista, exdirector de Seguridad Nacional. Mi querido Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Pues pediste tu punto de vista calificado sobre lo que está ocurriendo en Zacatecas y la estrategia que se presentó el día de ayer. Pues mira, yo creo que lo que está ocurriendo allí en Zacatecas es un episodio más, el enésimo, ya le hemos perdido la cuenta, de los conflictos entre organizaciones del narcotráfico, ¿no? Digo, ese es, aunque parezca disco rayado, pero el problema es que frente a una política que ha sido muy pasiva, muy reactiva del gobierno para contener y desarticular a los grupos criminales, pues ellos se sienten cada vez más a gusto en sus ánimos de controlar territorios, rutas y eliminar a los contendientes y entonces lo que se ha estado viendo en Zacatecas es una batalla salvaje cada vez más terrorífica para tratar de infundirle temor a la otra organización y de paso a toda la sociedad de que no estorben para, pues, controlar una ruta que a mí me parece realmente absurda, como si las carreteras que pasan ahí por Fresnillo, por Valparaíso, por Jerez, fueran las únicas rutas hacia el norte. Entonces, yo creo que aquí hay, además de este enfrentamiento entre las organizaciones, un proceso como de autonomía, autonomización de los grupos o de los, de las, de las partes del cártel de Sinaloa y de Jalisco de Nueva Nación que ya volvieron como muy personal el, el conflicto y están haciendo cada vez más salvajadas que esto de colgar cuerpos un día sí y al otro también para amedrentar a los otros es, o sea, se me hace fuera de lógica, pero, eh, el trasfondo de esto es esta inacción y esta incapacidad de los gobiernos ¿Pero es entre ellos o es? ¿Perdón? ¿Pero es solamente entre ellos o es marcarle también o elevarle los costos al gobierno entrante, Guillermo? Pues mira, este, yo creo que están tratando de mantener un estatus quo en, en, o sea, que ya tenían muy controlado esto y pues no quieren que el nuevo gobernador se meta, pero la reacción es contraproducente porque pues calientan en exceso la plaza y tiene que llegar el gobierno federal a tratar de rescatar uno de sus nuevos gobiernos estatales el de el de Monreal y entonces este pues el efecto es que vamos a van a van a enfrentar un poco más de dificultades por la presencia de la Guardia Nacional pero pues yo creo que en el fondo lo que no hay es una estrategia en primer lugar uno para desarticular a las organizaciones criminales y dos tampoco hay una estrategia para fortalecer a las instituciones de seguridad y de justicia de los estados de manera que si llega la Guardia Nacional va a estar no sé cuántos meses ahí seguramente en algún momento los van a sacar porque van a tener otro incendio en otro estado y las cosas van a volver a lo mismo porque ni atacaron a fondo a la organización ni crearon instituciones estatales entonces pues son parches temporales que no resuelven el problema de fondo ya pues así están las cosas oye no ha habido una digamos esfuerzo profundo continuado sistemático para desarticular a las organizaciones criminales y con el giro que ha tomado la UIF como que se debilita la estrategia inicial del gobierno no he oído a Pablo Gómez hablar de combatir el estado corrupto y las prioridades están centradas más en eso que en desarticular organizaciones criminales tú crees que esto a la larga vaya a tener efectos negativos Guillermo pues mira yo creo que digo Santiago Nieto si estaba haciendo investigaciones contra o sea financieras contra el cárter Jalisco Nueva Generación si la agave azul famosa así es este pero digo que bueno que lo estaban haciendo pero este yo creo honestamente que frente al monto de los o sea evidentemente es malo que interrumpan eso y que dejen de tratar de golpear a las organizaciones por el lado financiero evidentemente que no es positivo si el nuevo giro en la nada más dedicarse al tema de la corrupción dentro del gobierno o de los gobiernos pasados o sea el esfuerzo de 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 quitarles dinero y fuentes de ingreso a las organizaciones generales es muy importante no hay que tampoco pensar que es un camino fácil y rápido para lograrlo tienes que además de hacer esa tarea en el ámbito del dinero y de las finanzas de las organizaciones tienes que tener una estructura para detener no solo a las cabezas y a la esposa del dencho tienes que tener toda una estrategia muy clara de desarticulación y de detención de las células más violentas de los sicarios de los jefes de sicarios de los contadores de la digamos la estructura logística de la organización o sea no puedes solamente poner la estrategia en el congelamiento de algunas cuentas y de algunos bienes sino que tienes que irte a los balazos para decirlo claramente al uso de la fuerza para detener y quitarle la fuerza militar a estas organizaciones porque ahora digamos además de todos los efectos o elementos acompañantes que se anunciaron anoche en Zacatecas básicamente es reagrupar fuerzas de los estados circunvecinos y tratar de apoyar en este efecto digamos de movimiento hacia el centro con presencia estatal y creo que son también tres helicópteros los que van a apoyar el operativo Guillermo si pero mira digo con todo respeto digo nosotros organizamos en la época de Calderón muchos operativos algunos evaluaron y y y realmente el esfuerzo tradicional de estos proyectos si no van acompañados por un esfuerzo serio de inteligencia que te permita lo que comentaba de desarticular a la organización la pura presencia física es disuasiva pero muy con muy poca eficacia o sea aunque tengas tres helicópteros muchos soldados y rutines y este puestos de vigilancia en las carreteras estos señores van a irse a hacer la violencia a otro lado no necesariamente va a reducir la violencia el que tengan más presencia disuasiva y reactiva de la Guardia Nacional a veces la presencia nada más es este les estorba un poco pero no resuelve el problema entonces si la presencia de este señor estaba acompañada de todo lo demás va a ser nada más un efecto mediático de un rato y se acabó y tiene un horizonte de un mes entonces se redujo de manera dramática esto pero no hay una solución de fondo ¿cuántos operativos hubo el fixenio pasado con Peña Nieto en Yarreal de que mandaban al ejército y a la policía federal sin una estrategia de desarticulación ya está el próximo en Guerrero y lo mismo el Michoacán ¿no? o sea realmente así está así está a fondo que es reconstruir instituciones permanentes de seguridad y justicia en los estados que se encargan de ir atacando poco a poco a todos los grupos de violencia a todas las bandas que vayan deteniendo a los jefes regionales de las organizaciones del narco en fin es una estrategia que tiene que ir acompañada de la parte social y preventiva etcétera pero sin ese esfuerzo decir vamos a entrar a desarticular organizaciones criminales no va a avanzar mucho la reducción de la violencia pues doctor Valdés te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros al contrario Leonardo muy buenas noches gran abrazo y está en México Filipo Grandi el titular del ACNUR llamó a México a ampliar sus capacidades para atender la grave crisis de migrantes que tenemos particularmente a darle más recursos a Comar nos vamos pues cuídese mucho y sea rabiosamente feliz se lo merece ¡Gracias!